Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, muy buenos días. Oye, si ahorita vamos a hacer una entrevista, la entrevista va a ser con Héctor de Ruedes Inolvidable, y ahí vamos aquí a la casa, mira, esta es la casa de ellos, y queremos invitarlos, queremos invitarlos, ¿por qué? Porque esto, se hace muy suave, ¿verdad? Se hace muy suave. Y ahorita vamos a hacer un live, haciendo lo que hacemos, ¿verdad? Una entrevista para Héctor de Ruedes Inolvidable. Venga, se manda a saludar. Conéctense, 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 ¿cómo están? Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo están, Héctor? Héctor, con el que estaba en un martín, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, bien, mira. ¿Listo para la entrevista o qué? Listo, man. Mira, les presento, aquí era Héctor, Hernández, el Inolvidable. Le vamos a estar dando una entrevista, ahorita hay unos 10 minutitos, vamos a hacer cero a todos, y invítanos, Héctor. Sí, claro que sí, en un rato más regresamos con la entrevista, para la gente que no nos conoce, ahorita nos van a conocer un poquito de nosotros, de los comienzos, de los proyectos nuevos que nos vienen, de las grabaciones y todo, así que pendientes, saludos. ¿Has estado mi gente? Acompañenos, por favor, y vamos a hacer unas preguntas ahí suavecitas. Espero y nos acompañen unos 10 minutitos. ¿Está bien? Ok, perfecto, bueno, pues ahorita nos miramos. Saludos. Saludos.